1% que eso nadie entrega, Tauro, relaciones con Venus, eso vas a buscar a Venus cada día porque representa para este portal la injerencia de ley de nada, fíjate, es ley de nada Pablo el Veneciano, Jesús el Cristo, los que han leído de metafísica son maestros ascendidos que antes eran humanos y que a otra hora eran otros seres como nosotros y ahora han estado en un estado de ascensión, la huesta angelical se relaciona a eso Tauro está relacionado también con Venus, Venus está ahí en Sagitario, van a tener portales importantes nada más que en enero yo lo que voy a pretender es trasladar esas clases a eventos dos por mes no se les olvide, esta plataforma la llevamos a las 12 casas y para karma de alguno lástima René, va a ser tres veces al día, a toda hora, para que entonces el Señor se vaya, digamos, cultivando en esto el nombre es Pablo el Veneciano y el día de hoy a las 12 del día pueden empezar a hacer su meditación recuerden, esas agendas son importantes porque son dos años y casi 1500 páginas bye, corte